Ojalá te hubieras dado cuenta que a pesar de las caídas yo seguía construyendo para ti nuestro mundo día a día y ya no estás y ya no estoy en tu vida Ojalá hubieras visto más allá de tus ojos, de mis ojos para que me puedas entender mejor lo que digo, lo que pienso entender lo que yo siento en mis adentros Ojalá hubieras entendido mi dolor cuando estuve solo Ojalá hubieras abierto tu corazón para prestarme tu hombro Y no, ojalá hubieras entendido que vivía por tu amor y ahora muero Y que yo siempre pensaba en ti primero que eras tú mi sol, mi centro, mi universo Ojalá hubieras disipado tú Esas dudas y la voz de los demás que intentaban confundir tu realidad Y ahora yo no estoy sufriendo Y ahora yo no estoy sufriendo Y ahora yo no estoy sufriendo Mi dolor cuando estuve solo Y ahora yo no estoy sufriendo Ojalá hubieras abierto tu corazón para prestarme tu hombro Y no, ojalá hubieras entendido Que vivía por tu amor y ahora muero Y que yo siempre pensaba en ti primero Que eras tú mi sol, mi centro Mi universo